bueno parceros, tercera parte de este video bastante interesante gracias por la recomendación aquí seguimos oyendo y analizando cada uno de estos datos que nos dan para que España perdiera este conflicto con los Estados Unidos ya saben, no se olviden suscribirse al canal y sigamos con la tercera y última parte punto 28 pese a que la derrota de la armada española en el Caribe hubiera sido total y absoluta aún quedaba nada más y nada menos que la batalla en tierra firme Cuba tiene una superficie de 110.000 kilómetros cuadrados y por entonces el ejército español contaba con 200.000 efectivos en la isla 200.000 efectivos de amor bastante gente bastante gente muchachos siguiendo la norma de que son necesarios tres soldados atacantes por cada defensor esto supondría que Estados Unidos debía poner en la isla unos 600.000 soldados cuando la realidad es que apenas había llevado unos 30.000 es decir, las posibilidades de victoria ante una defensa mínimamente seria de la isla eran prácticamente nulas pero desde Madrid llegaron órdenes urgentes de capitular punto 29 como las noticias que llegaban de los sucesos en Filipinas eran envergonzantes Sagasta cerró el parlamento decretó la censura de prensa y proclamó la ley marcial y el estado de sitio en toda España había que poner una mordaza a la sociedad española para que tragara sin rechistar con la traición Sagasta utilizó todo su poder como presidente del gobierno para conseguirlo punto 30 por si queda alguna duda tras este repaso de hechos tristes elocuentes y contundentes hay un dato que es la guinda del pastel y que borra cualquier resquicio de duda sobre si toda la guerra fue un guiñol amañado de antemano para posibilitar la entrega de los territorios de ultramar sin que la sociedad española y sus estamentos más patrióticos como la marina y el ejército no infiltrado por los agentes anglosajones pudieran reaccionar esta guinda del pastel es el hecho de que durante toda la guerra hispano-estadounidense el general Pando jefe del estado mayor de los ejércitos en Cuba es decir máximo responsable militar no estuvo en territorio español sino que pasó todos esos meses en la ciudad de Tampa Florida Estados Unidos en misión secreta es decir nuestro comandante en jefe nuestro jefe de los ejércitos estuvo todo el tiempo que duró el conflicto en territorio enemigo bueno que más quieren hombre si usted es el comandante los de los del ejército tiene que estar con su trompa ¿no? adi como se dice orquestando la maniobra ¿no? moviendo los hilos si esto es real muchachos pues imagínense ya con eso uno se da de cuenta que realmente si hubo mucha muchas manos ocultas para que España perdiera ese conflicto ¿no? realmente hubieron muchas manos ocultas sin palabras esto es como si Eisenhower hubiera dirigido el desembarco de Normandia desde el Berlín Nazi Pando había sido nombrado jefe del estado mayor en Cuba por como no sagasta de risa de desvergüenza de descaro de indecencia de estos personajes que deberían pasar la historia de España a nuestro acervo colectivo como el ejemplo de los traidores más viles estimado espectador entendemos que los 30 puntos anteriores dejan poco lugar a dudas es por tanto momento de reflexión ponderar las consecuencias de la actuación indigna de las élites que organizaron esta rendición cobarde esta traición sin parangón casi inconcebible aunque aún no tengamos pruebas incontestables de ello el hilo de los hechos expuesto debe llevarnos a concluir que todos los personajes que actuaron abiertamente en contra de los intereses de España fueron sobornados fueron comprados algo en lo que personajes como Fajaroff y otros agentes británicos eran verdaderos expertos es decir reaccionaron a su nación por dinero las consecuencias de tan execrable acción no fueron menores en la Armada Española se estima que murieron 600 marineros entre ellos patriotas honorables admirables hombres verdaderamente valiosos como Villamil Bustamante y Lazaga murieron también varios miles de españoles en los combates en tierra cuando desde el inicio esas minorías regentes ya habían pactado el desenlace comprende la perfidia de unas élites españolas a las que no les importó aportar veracidad a la pantonima regándola con la sangre de muchos españoles en la película del 98 los héroes mueren y los traidores brindan festejan los héroes son olvidados y los traidores rememorados en parques y avenidas entristecedor cuando recordemos el 98 debemos pensar en el papel clave imprescindible de las sociedades secretas o discretas como a ellos les gusta llamarse esas sociedades secretas a menudo se dan golpes de pecho clamando por la fraternidad la libertad cuando en realidad son punta de lanza de los intereses más oscuros cierran los parlamentos imponen la línea marcial y su principal arma es la mentira la ocultación cuando recordemos el 98 debemos pensar en las consecuencias mayúsculas que tuvo para millones de ciudadanos millones de personas obligadas a abandonar la ciudadanía española obligadas a incorporarse como territorio colonial a Estados Unidos como ciudadanos de segunda clase millones de personas obligadas incluso a cambiar su idioma a sangre y fuego esto es real lo que dice él es real cambiar costumbre y en Filipinas se prohibió hablar español se les fue quitando esa cultura de hispánica y pasaron a hablar inglés y todo este tipo de situaciones ya por decirlo en Filipinas pues no sé creo que no se habla español aunque aunque se conserva algún dialecto o palabras en español creo que hablan ya solo inglés ¿no muchachos? y esto se hizo a la fuerza desafortunadamente aquí lo que fue Cuba y Puerto Rico pues bueno no hablan inglés o si hablan de cierta manera pero miremos en qué terminó Cuba que es Cuba en la actualidad ¿sí? con un con un régimen de muchísimos años Puerto Rico una colonia estadounidense que no tienen no son considerados ciudadanos estadounidenses realmente o son considerados ciudadanos estadounidenses de segunda no de primera clase bueno en fin tantas cosas muchachos que repercuten a nivel mundial ¿no? vuelvo y repito este tipo de conflictos cambian el panorama internacional no solo fue una pelea Estados Unidos contra España ¿sí? o sea muchas muchas de esas cosas que que sucedieron cambiaron el mundo si España hubiera sido la vencedora pues tuviéramos un mundo diferente al que tenemos y ajá sí muchachos puede haber sido mejor puede haber sido peor quién sabe pero no creería que peor no creería ¿sí? ¿qué piensan muchachos? digamos ya para ver la parte final de este video que está muy muy bacano muy interesante cuando recordemos el 98 debemos pensar en la guerra filipino-estadounidense que inmediatamente le siguió el genocido filipino silenciado hoy día con masacres como la de Balangiga en la que se fusiló a miles de filipinos y eso por decirlo muchachos es verdad ellos apoyaban a los grupos independentistas de estos sectores y cuando llegaron quisieron apoderarse de los territorios ¿no? la de ellos es la de siempre la de ellos ya uno sabe cómo trajan a los gringos y se dieron de cuenta que no se iban a dejar dominar tan fácil y comenzaron pues con este tipo de masacres ¿no? triste pero así es muchachos triste pero así es varones mayores de 14 años cuando recordemos el 98 podemos pensar en cómo durante décadas se ha transmitido una versión absolutamente falaz y engañosa de nuestra historia versión que tenía el objetivo de debilitar nuestra autoestima y nuestra voluntad colectiva esas fueron esas fueron las consecuencias de la infiltración en nuestras élites la sumisión a los intereses anglosajones y que el soborno la traición tuviera en éxito picadas después quedan nuestras manos y poder aprender de los errores y trazar estrategias para no repetirlos especialmente quedan nuestras manos y transmitir la verdad a las generaciones futuras sonrar a los traidores y recordar con admiración y honor a los verdaderos héroes quedan nuestras manos borrar tachar eliminar todas las calles avenidas parques a nombres de Sagasta Cervera Montojo que las hay y muchas y sustituirlas por nombres como Peral La Zaga Bustamante y Villamil nada pues más importante hoy que difundir la verdad restituir la memoria honrar a los héroes restituir la autoestima honrar a la nación recordemos el 98 buenos señores finalizamos esta tercera parte un vídeo bastante interesante gracias por la recomendación parceros que puedo decir pues nada muchos puntos que nos muestran cómo España realmente perdió la guerra no la perdió militarmente la perdió políticamente donde sus líderes se entregaron al dinero donde se entregaron a intereses bastante oscuros a nivel internacional pero bueno ese es el mundo muchachos así somos los seres humanos espero les haya gustado esta reacción parceros ya saben si son nuevos en el canal suscríbanse compartan el videíto dejen el like y nos estamos viendo y oyendo en uno próximo chau señores